¡Hola! ¡Hola a todos! ¡La, ra, la, 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 la! ¡Oh, yeah! Tengo un amigo muy original Vive en un pantano y le gusta brincar Es una pequeña rana Y le gusta mirar Las estrellas de los charcos Y con la luna bailar René, 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 René Mueve la cintura, mueve los pies René, 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 René Es el amo de la fiesta Y de mi corazón también Suelta, 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 suelta como René Suelta, 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 suelta y mueve los pies Suelta, 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 suelta como René Suelta, suelta, es un feliz René, 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 René Mueve la cintura, mueve los pies René, 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 René Es el amo de la fiesta y de mi corazón también ¡Te amo René! ¡Vamos! Mi amigo verde baila sin parar, con sus pasos es la sensación del lugar Es el rey de la pista y te va a conquistar Baila, rey, tori, canta, rock and roll y cha-cha-cha René, 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 mueve la cintura, mueve los pies René, 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 es el amo de la fiesta y de mi corazón también Suelta, 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 suelta como René Suelta, 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 suelta y mueve los pies Suelta, 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 suelta como René Suelta, suelta, es el rey de mi corazón René, 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 mueve la cintura, mueve los pies René, 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 es el amo de la fiesta y de mi corazón Salta, 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 salta como René Suelta, salta, salta, salta y mueve los pies Salta, 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 salta como René Salta, salta, es Jumping Inglés Salta, salta, es Jumping Inglés